Roberto Aguilar, la sabrosura. Bueno, pues tenemos que recordarle que los discos de este evento, los discos de este evento, vamos a tenerlos a la venta en esta cabina, los discos de, pues la presencia de sensación panilla, la presencia de sonido, inmensidad y naturalmente para ti, Roberto Aguilar, la sabrosura. Naturalmente vamos a tener los discos a la venta aquí en la cabina, así que, ¿qué les parece? Vámonos a la siguiente grabación, de veras tenemos las tarjetas de sensación panilla, las tarjetas de sonido, las sabrosura, además, calentarios aquí en la cabina. Después de este tema viene ya sensación panilla, así que, vamos a hablar, se llama, se titula. Vamos a bailar, se llama, se llama toda la noche, lo hago pensando aquí. El ritmo se alza. Y dices. Vamos a bailar, dice Tantas veces, recorriste tantas veces Mi cuerpo con tus manos Tantas veces, recorriste tantas veces Mi cara con tus labios Tantas horas, estuvimos tantas horas Confridos y abrazados Que al llegar, la hora de irte me pasé Toda la noche oliendo a ti Mordiendo la nuada, oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer Su nombre me visitó Sonido la sabrosura Dando mil vueltas me dormí Ángela y Malum Y cuando de día desperté Seguía oliendo a ti Y dice Toda la noche oliendo a ti Mordiendo la nuada, oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer Mi cuerpo oliendo a ti Toda la noche lo hago pensando en ti Dando mil vueltas me dormí La sabrosura Y ahí entre mis sueños me encontraré Y cuando de día desperté Y cuando de día desperté Seguía oliendo a ti Tantas veces Tantas veces Paseaste tantas veces En tus labios en mi cuello Tantas veces Descansaste tantas veces Recostándote en mi pecho Tantas horas Tantas horas Tantas horas Tantas horas Tantas cosas Tantas horas Dando sin aliento Que al llegar La hora de irte Me pasé Y dice Toda la noche oliendo a ti Sabón Mutiendo la albana oliendo a ti Buena salsa, buena música Sintiendo tu boca recorrer Mi cuerpo oliendo a ti Dando mil vueltas me dormí Y ahí entre mis sueños te encontraré Y cuando de día desperté Seguía oliendo a ti Vamos a ver las lichas y Su nombre lo dice todo Sonido la sabrosura Fue tanto el amor que diste Calor de paz yo te di Llega la hora de irte Te ves y yo vuelo a ti Toda la noche oliendo a ti Y de aquí de directo al recodo Oliendo a ti Un tiempo de mañana vamos a casa Ah no, un tiempo más Que venga Ángela Que venga Ángela a la cabina Por favor Sintiendo tu boca recorrer Y me despierto al recodo 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 Sintiendo tu cuerpo Roberto Pilar, la sabrosura ¿Por qué? Su nombre lo dice todo Toda la noche oliendo a ti Me despierto oliendo a ti Y si esto sigue como va No te voy a despedir Toda la noche oliendo a ti Y me despierto oliendo a ti Pasan las horas, los días Y vuelo a ti Se van a casar Nos vamos a casar Vuelve las noches, vuelve los días Vuelve el día de la familia vital Roberto Pilar, la sabrosura